Como Máster Universitario Oficial, para acceder a LIT necesitarás un título de grado o de licenciatura, depende de tu experiencia profesional. Y además, una experiencia de aprendizaje diferente cuenta con un proceso de admisión diferente. LIT es una aventura que se experimenta en grupo, por lo que cuidamos mucho el proceso de admisión, para asegurar que cada persona que emprende este viaje trae en su mochila saberes diversos que enriquecen la experiencia de aprendizaje de todo el grupo. Antes de comenzar LIT, te pediremos que nos entregues una serie de materiales, un vídeo de presentación, un contrato de aprendizaje y además te realizaremos una entrevista personal en la que poder saber si el programa es lo que necesitas para dar respuesta a tus retos personales y profesionales. Puedes presentar tu candidatura para formar parte de la experiencia LIT en cualquier momento del año. Y una vez aprobada tu candidatura, podrás comenzar la aventura en la próxima edición.